Ustedes lo saben bien, si no fuera por tantas cosas, si no fuera por... Podrías acercarte, un poco más podrías delirarte, un poco más podrías desnudarte, un poco más Podrías arriesgarte, alguna vez podrías disociarte, alguna vez podrías excitarte, alguna vez Podrías divertirte, podrías divertirte, podrías intentarlo, podrías entenderlo, si no fuera por... Podrías conquistarme, podrías trastornarme, podrías provocarme, si no quisieras Podrías motivarme, podrías invadirme, podrías vulnerarme, si no quisieras Podrías divertirte, podrías sumergirte, podrías intentarlo, podrías entenderlo, si no fuera por... Música Viene bien ¿Podrías divertirte? ¿Podrías divertirte? ¿Podrías encantarlo? ¿Podrías entenderlo? ¿Podrías enterarlo? Si no fuera amor De vez en cuando 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 ¡Gracias!